¿Cuál es la diferencia entre inteligencia y espionaje? Pues el espionaje tiene que ver con la persecución política, con limitar las libertades, con amenazar, intimidar, reprimir a los opositores, lo que nosotros padecimos. ¿La base legal no importa? No, claro que sí, se hace. Existe. El Estado mexicano tiene una oficina de inteligencia y tiene facultades. ¿Para intervenir en un teléfono de un civil? Para hacer investigaciones con autorización. En este caso no hubo autorización, se lo preguntamos a la Sedena vía transparencia. La Sedena respondió que no hizo ninguna solicitud para intervenir en comunicaciones y sin embargo el reporte que dan al secretario de la Defensa se trata de la intervención del teléfono de un civil. Sí, pero puede ser algo relacionado con el general Audomaro Martínez Zapata, que es el encargado del centro de inteligencia del Estado. Entonces, inteligencia tiene que ver con los métodos para prevenir actos de sabotaje, de crímenes, porque el Estado tiene como propósito proteger a las personas, a todos. Entonces, para eso se requiere inteligencia. ¿Qué crímenes evitaron con este espionaje a dos periodistas y a un defensor? No, 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 no podría responderle. Por el uso de la inteligencia, se evitó el atentado contra el jefe de la policía. ¿Están dando como presuntos criminales a dos periodistas y a un defensor de derechos humanos? No, 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 no. ¿Para el espionaje, para haber sido espiados? No, 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 yo no estoy diciendo eso. Tú ya. No, se lo pregunto. No, 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 pues te contesto de que no. No, los periodistas no son delincuentes. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ¿podría hacer que el general Audomaro viniera a este espacio justamente a explicarnos la base legal de este espionaje, la compra de Pegasus, que tampoco han transparentado los contratos y que pudieran hacer uso de esta tribuna para la rendición de cuentas, por favor? No, no tiene por qué venir, nosotros informamos, hoy mismo, vamos a través de Jesús a dar a conocer todo lo que ustedes están solicitando. ¿Por qué no podría venir el presidente general? Porque no es a partir de lo que a ustedes les conviene que son contrarios a nosotros. Pero esta tribuna es para la sociedad. Sí, para todos, y hay otros temas, pero ustedes no van a poner la agenda. Es una prensa tendenciosa, vendida, alquilada, al servicio de los corruptos. Entonces, ¿por qué les vamos a hacer el caldo gordo a ustedes?